Hola, soy Abimelec Barrera y Isaac Estrada. Somos los alegres de Aguacatitlán, Guerrero. Y están unos coritos. Que el Señor les bendiga. Si salvo soy, debo decir Las maravillas que el Señor hizo por mí Ahí en la cruz murió Jesús Y mis pecados se perdonó Si salvo soy, debo decir Las maravillas que el Señor hizo por mí Ahí en la cruz murió Jesús Y mis pecados se perdonó Y yo que he sido salvo Debo avergonzarme De presentar a Cristo como mi salvador Y yo que he sido salvo Debo avergonzarme De presentar a Cristo como mi salvador Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo aquí Porque tú me has salvado Porque tú me has amado Jesús, yo te amo aquí Porque de noche y de día El Salvador me guía Alumbra el camino donde voy Porque de noche y de día El Salvador me guía Alumbra el camino donde voy Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque de noche y de día Porque tú me has salvado 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 Jesús, yo te amo a ti Porque de noche y de día El Salvador me guía Alumbra el camino donde voy Porque de noche y de día El Salvador me guía Alumbra el camino donde voy 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 ¡Gracias!